Los pijoleros, con la vida puedes estar Y arriba mexicanos, como vestidos A mis pies, pa' que el cliente es por el río ¡Venga conmigo! ¡Continuos, no hemos corrido! ¡Eh, güey! ¡Ya tengo hambre, güey! ¡Me voy a! ¡Tú me lo prometiste, güey! ¡Saludos, maravilloso! ¿Qué te prometí, güey? ¡Vamos hasta los puestos, cabrón! ¡El álbum de fiesta, los puestos! ¡Vamos, rapaz! ¡Venano! ¡A la madre mía! ¡Apanta de pollo! ¡Apanta de pollo, güey! ¡Apanta de pollo! ¡Cámaras, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, no, no, no! ¡Apanta de pollo! ¡Apanta de pollo! ¡Apanta de pollo! ¡Ah, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!